Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que muchos tienen dudas acerca del vaso, del oxígeno, del concentrador o del tanque? Bueno, les voy a hablar sobre esto. Va a ser un video muy chiquito, pero les voy a hablar. No tienen que llenar todo el vaso de agua, no. El vaso tiene dos marcas, una aquí y otra acá. Ustedes tienen que llenar hasta acá, hasta aquí. O hasta la marca esta, que está aquí, pero nada más. Pero yo les recomendaría, yo no lo hago así, yo lo lleno hasta aquí, a la mitad de las dos marcas. Y de ahí para abajo, esto, esto es lo que yo pongo de agua. Y ya saben que le tienen que poner agua destilada. Y con esto, ya no se les filtra el agua a su cánula. Les pasa porque llenan mucho el vasito hasta arriba. No se lo pongan hasta arriba, es aquí, a esta parte de aquí, para abajo. Miren, así. Ven. No lo lleno mucho. Pueden llenarlo hasta acá, si ustedes quieren. Hasta la segunda marca. Pero yo les recomendaría que lo hicieran a la mitad. Entre la segunda, entre la primera y la segunda marca. Este, a la mitad. Ahí. Eso yo recomendaría que lo hicieran. Y hay otra cosa muy importante. Cuando ustedes salen y llevan un tanque, lo tienen que llevar parado. No se puede acostar el tanque, tiene que estar parado. Porque si lo acuestan, deben de darle como, ¿qué les diré? 20 o 30 minutos para que se asiente el oxígeno y lo puedan usar. Entonces, no lo, no lo, este, no lo acuesten. Llévenlo parado. Otra cosa muy importante es que se tienen que fijar bien cuando llevan su vasito. Para que no, este, se derrame agua. Porque por aquí sale. Y algo muy importante es que yo utilizo este conector. Este conector que ustedes ven verdecito. Va en lugar del vaso. Yo lo utilizo cuando voy a mis médicos. No lo utilizo con el vaso. Lo utilizo con este conector. Y nada más lo, bueno, lo pones y aquí ya le pones la manguera. Y así te vas y ya no tienes que estarte cuidando del vasito. Pero solo se los recomiendo cuando van a consulta y cosas así. Este es bueno. Es un conector. Y es buenísimo para este, para, para cuando salen y van a citas y eso. O van a una reunión o lo que sea. Este es bueno. Es un conector y es muy bueno. Lo pueden poner y con ese ya no necesitan el agüita. Pero nada más para eso. Pero estando en casita, este, si tienen, este, su concentrador de oxígeno. Deben de llenar el agua aquí hasta la mitad, ¿ok? Porque si lo llenan mucho, ya saben. Se cae. Entonces, como les dije, era un video muy pequeñito, muy chiquito. Pues me da gusto saludarlos a todos. Hoy me dieron ganas de, de, de pintarme mis labios. Y, pues, ¿qué les puedo decir? He estado un poco distraída y no he hecho muchos, bueno, no he hecho tantos, este, videos. Porque he estado preocupada porque no tengo mi concentrador de oxígeno. Me lo están reparando porque si tiene una falla un poco, este, difícil. Entonces, me lo están reparando y por eso no he podido hacer videos ni cosas de estas. Pero, este, ya voy a hacer otra vez videos y demás. Voy a hacer más videos, tanto, cosas, tanto, tanto, problemas de salud, de los vasitos, del agua, no sé, hasta de perritos, ¿verdad, Roberta? Aquí está mi Robertita conmigo, miren. Voy a pasar a la Roberta. Vean, ¿ya vieron? Diles hola, salúdalos. Diles hola. Mira, Roberta, mira. Ahí está, vean. Perdonen si tiemblo, pero ya saben. Mi manita tiembla mucho. Pero, bueno, estamos aquí con Robertita. Robertita me está, este, es mi asistente. Y aquí anda. Y, bueno, pues, era un video muy pequeñito. Pero espero que les haya gustado. Les mando muchos besitos oxigenados. Y, cuídense, chicos. Pónganse, si van a salir, pónganse su careta, su, este, su cubrebocas. Y también, eh, antes de un cubrebocas bonito, pónganse el N95 y salgan. Y si pueden, usen guantes. Tienen que estar todos tapaditos para que puedan, este, regresar bien y no contagiarse. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.